Ave María Purísima sin pecado concebida Ave María Purísima sin pecado concebida Divino Salvador del mundo, salva y protege al mundo entero Bendícenos Divino Salvador del mundo, guía nuestra vida con tu luz misericordiosa Y siempre ilumina nuestros pasos Santo Patrón de nuestro país El Salvador Vela por todas nuestras familias sin cesar Si tropiezan, tiende tu mano hacia cada una de ellas Si cien veces caen, cien veces levántalos Si cada una de las familias te olvidan, oh Divino Salvador del mundo Tú no te olvides de ellas En los peligros del mundo, asístenos Queremos vivir y posarnos bajo tu manto Queremos que nuestra vida te haga sonreír Míranos con compasión, no nos dejes Jesús mío Y al fin sal a recibirnos y llévanos junto a ti Que tu bendición nos acompañe hoy, mañana y siempre Amados hermanos, en Cristo Jesús, iniciamos la novena en honor A nuestro Divino Patrono, el Salvador del mundo Patrono de nuestro país, el Salvador Bajo la intercesión de María Santísima Iniciaremos el Santísimo Rosario Pidiendo su intercesión y pidiendo la protección de nuestro Divino Salvador del mundo Para que reine la paz en nuestro país y en nuestras familias Y digamos todos juntos Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obras y omisiones Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego Santa María Siempre Virgen A los ángeles y a los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor, Amén Dios Todopoderoso tenga piedad y misericordia de nosotros Perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Santa María de Guadalupe, ruega por nosotros Santa María de Guadalupe, ruega por nosotros Salvador del mundo, sálvanos que confiamos en Ti Contemplaremos los misterios gloriosos del Santísimo Rosario El primer misterio, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo Tomado del Evangelio de San Marcos capítulo 16 versículo 6 Resucitó, no está aquí Miren el lugar donde lo pusieron Encomendamos a todas las familias salvadoreñas A todas las familias del mundo entero Por el fin de la guerra Por el fin de la violencia Por el fin de esta pandemia Por las necesidades particulares y personales de cada uno de ustedes Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea Tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hagase Tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega madre por todos nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega madre por todos nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega madre por todos nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega madre por todos nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega madre por todos nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega madre por todos nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega madre por todos nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega madre por todos nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega madre por todos nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena aire de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega Madre por todos nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén Jesús tomó consigo a sus discípulos y subió a un monte y se transfiguró delante de ellos Divino Salvador del mundo, salva a tu pueblo que en ti confía Divino Salvador del mundo, tú que guía sabiamente la historia de todas las naciones y la de nuestro país Escúchanos nuestras súplicas Somos hijos de un mismo Padre que tú nos revelaste y no sabemos ser hermanos Y el odio siembra más miedo y más muerte en nuestra tan sufrida sociedad salvadoreña Divino Salvador del mundo, bajo la intercesión de María Santísima, Reina de la Paz Danos la paz que promete tu Evangelio, aquella que el mundo no puede dar Enseñanos a construirla como fruto de la verdad y de la justicia Escucha la imploración de nuestra Madre, María Santísima, Reina de la Paz Y envíanos tu Espíritu Santo para reconciliar en una gran familia a toda nuestra nación Venga a nosotros tu Reino, el Reino de Amor Y confírmanos en la certeza de que tú estás con nosotros Y la paz que nos has dejado nos acompañe hasta el fin de los tiempos Divino Salvador del mundo, salva a tu pueblo que en ti confía Santa María, Reina de la Paz, ruega por nosotros y concédenos la paz Santa María de Guadalupe, ruega por nosotros Ave María Purísima, sin pecado concebida Ave María Purísima, sin pecado concebida Segundo misterio glorioso del Santo Rosario Contemplamos la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos Tomado del Evangelio de San Marcos capítulo 16, versículo 19 Entonces el Señor, después de haberles hablado, fue elevado al cielo Y está sentado a la diestra de Dios Jesús tomó consigo a sus discípulos y subió a un monte Y se transfiguró delante de ellos Alabad al Señor, siervos del Señor Alabad el nombre del Señor Bendito sea el nombre del Señor ahora y por siempre De la salida del sol hasta su ocaso Alabado sea el nombre del Señor Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal, amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Rueda Madre por todos nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Rueda Madre por todos nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Rueda Madre por todos nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Rueda Madre por todos nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Rueda Madre por todos nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Rueda Madre por todos nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Rueda Madre por todos nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Rueda Madre por todos nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Rueda Madre por todos nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Por todas las familias Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Rueda Madre por todos nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, Gloria al Hijo Y Gloria al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén María es Madre de gracia Madre de misericordia En la vida y en la muerte amparan Gran Señora No te olvides de nosotros En aquella última hora Virgen Santísima, Abogada nuestra Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados Libranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Especialmente a las más necesitadas De tu santa y divina misericordia Así sea Divino Salvador del mundo Salva a tu pueblo que en ti confía Divino Salvador del mundo Salva a tu pueblo que en ti confía Jesús tomó consigo a sus discípulos Y subió a un monte Y se transfiguró delante de ellos Se le aparecieron Moisés y Elías Conversando con Jesús Divino Salvador del mundo En ti confío Tercer misterio glorioso del Santo Rosario Contemplamos la venida del Espíritu Santo Sobre nuestra Santísima Madre Y el Colegio Apostólico Tomado de Hechos de los Apóstoles Capítulo 2 Versículo 2 Se produjo de repente un ruido Proveniente del cielo Como el de un viento que sopla Impetuosamente Que invadió toda la casa En que residían Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hagas a tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega madre por todos nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega madre por todos nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega madre por todos nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Por el fin de esta pandemia Por el fin de esta pandemia Por nuestros hermanos enfermos Dios te salve María Llena eres de gracia Señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega madre por todos nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega madre por todos nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega madre por todos nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega madre por todos nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega madre por todos nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Por la paz en el mundo entero Por la paz en nuestro país Por la verdadera justicia Dios te salve María Llena eres de gracia Señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega madre por cada uno de nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Y Gloria al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oh madre mía del todo A ti De mi filial afecto Te ofrezco este día En este momento Mi alma Mi espíritu En sí En una palabra Todo nuestro ser Ya que soy Todo tuyo Todo de tu bondad Defiéndenos Como a posesión Y pertenencia tuya Santa María Reina de la paz Ruega por nosotros Y concédenos la paz Santa María de Guadalupe Ruega por nosotros Divino Salvador del mundo En ti confío Bendícenos Divino Salvador del mundo Guía nuestra vida Con tu luz misericordiosa Y siempre ilumina nuestros pasos Santo Patrón del Salvador Vela por cada uno de nosotros Sin cesar Si tropezamos Tiende tu mano Hacia nosotros Si cien veces caemos Cien veces levántalos Si yo te olvide Si yo te olvido Tú No te olvides de mí Divino Salvador del mundo Salva A tu pueblo Que confía en ti Ave María purísima Sin pecado concebido Cuarto misterio glorioso Del Santo Rosario Contemplamos La asunción de María Santísima En cuerpo y alma Al cielo Texto bíblico Lo encontramos En el libro de Apocalipsis Capítulo 12 Versículo 1 Apareció en el cielo Una figura portentosa Una mujer vestida de sol Con la luna Por pedestal Por todos nuestros hermanos enfermos Postrados en esa escamilla En diferentes centros hospitalarios Por la salud Y su pronta recuperación De mi mamá Marta Lilian Carlos de Sánchez Por aquellos enfermos Que en estos momentos Están siendo atendidos Por ese doctor Por esa doctora Por ese médico Por esa enfermera Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hagase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden Y no nos dejes caer En tentación Y líbranos del mal Amén Madre mía Que estás en los cielos Envía tu consuelo A nuestros corazones Y envía tu consuelo A todos nuestros hermanos Enfermos Aquellos que están llorando En estos momentos Y están pidiendo Clemencia Están pidiendo Que tú Poses Su mano Sobre ellos Concédenes Con su intercesión Tu bendición Luna bella De eternos fulgores Manojo de flores De aroma inmortal Embalsa Nuestro pecho Tu ambiente Y alumbre Nuestra mente Con tu luz celestial Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Proya madre Por todos nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega madre Por todos nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega madre Por todos nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega madre Por todos nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega madre Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega madre Por todos nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega madre Por todos nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega madre Por todos nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega madre Por todos nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega madre Por todos nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén María es madre de gracia Madre de misericordia En la vida y en la muerte Amparanos Gran Señora No te olvides de nosotros En aquella última hora Vida en Santísima Madura nuestra Poesos míos Perdona nuestros pecados Libranos del fuego Del infierno Lleva al cielo A todas las almas Especialmente A las más necesitadas De tu santa y divina Misericordia Así sea A ti Cristo Que transfigurado Revelaste La resurrección A tus discípulos Antes de la pasión Te rogamos Por tu iglesia Que sufre Con las necesidades Del mundo Para que en la tribulación Siempre Se transfigure Con el gozo De tu victoria Divino salvador Del mundo Salva a tu pueblo Que en ti confía Santa María Reina de la paz Ruega por nosotros Y concédenos la paz Santa María de Guadalupe Ruega por nosotros Oh Señora mía Yo me ofrezco Y en pruebo Te consagro mi cuerpo Mi mente Mi corazón En sí Todo mi ser Madre de bondad Guárdanos Como a pertenencia Y posesión Ave María purísima Ave María purísima Sin pecado Concedido Ave María purísima Sin pecado Concedido Segundo Mi quinto misterio Glorioso Contemplamos La coronación La coronación De María Santísima Como reina Y madre De todo lo creado Texto bíblico Lo encontramos En el libro De Apocalipsis Capítulo 12 Versículo 1 Sobre su cabeza Una corona De dos estrellas Creo Jesús mío Que estás realmente presente En el cielo Y en el Santísimo Sacramento Los amo Sobre todas las cosas Y deseo Vivamente Recibirte Dentro de mi alma Pero no pudiendo Hacerlo ahora Sacramentalmente Ven A mí Al menos Espiritualmente A mi corazón Y como si ya Te hubiese recibido Te consagro Me abrazo Y me uno Del todo a ti Señor No permitas Que jamás Me aparte de ti Bajo la intercesión De María Santísima Padre nuestro Vistaz en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Peronamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer En tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Proya madre Por todos nosotros Pecadores Ahora y en la hora En nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Proya madre Por todos nosotros Pecadores Ahora y en la hora En nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Proya madre Ahora y en la hora En nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Proya madre Por todos nosotros Pecadores Ahora y en la hora En nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Proya madre Por todos nosotros Pecadores Ahora y en la hora En nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Proya madre Por todos nosotros Pecadores Ahora y en la hora En nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Proya madre Por todos nosotros Pecadores Ahora y en la hora En nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Ahora y en la hora Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Proya madre Por todos nosotros Pecadores Ahora y en la hora En nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Proya madre Por todos nosotros Pecadores Ahora y en la hora En nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega madre por todos nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén María es madre de gracia, madre de misericordia En la vida y en la muerte, ampara a la gran Señora No te olvides de nosotros en aquella última hora Viene Santísima Abogada nuestra Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados Libranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Especialmente a las más necesitadas de tu santa y divina misericordia Así sea Divino Salvador del mundo Danos la paz que prometiste Que promete tu Evangelio Aquella que el mundo no puede dar Enséñanos a construirla como fruto de la verdad y de la justicia Escucha la imploración de nuestra madre Reina de la paz Y envíanos tu Espíritu Santo Para reconciliar en una gran familia toda nuestra nación Venga a nosotros el reino del amor Y confirmanos en la certeza De que tú estás con nosotros Y la paz que nos has dejado Nos acompañe hasta el fin de los tiempos Salvador del mundo Salva a la nación que en ti confía Salvador del mundo Salva al mundo entero Ave María purísima Sin pecado concedido Ofrecemos un Padre nuestro y tres Ave María Por las intenciones presentadas al inicio del Rosario Y por aquellas que se han venido dando durante el Rosario Por la salud del Papa Francisco Por el fin de esta pandemia Por nuestros hermanos enfermos Por la salud de mi mamá Marta Línea Carlos de Sánchez Por todos los ancianitos del mundo entero Por los sacerdotes Por la salud del Papa Francisco Los cardenales Obispo, arzobispo, seminaristas Diáconos Futuros sacerdotes Por todas las religiosas Por nuestros hermanos Que este día han partido A la casa del reino del Señor Por aquellos que han dejado este mundo Y han partido a gozar De las eternas alegrías del cielo Por el descanso eterno Del Padre Jorge Jesús Castro Cisneros El Padre Emmanuel Cueto Ramos Y todos los sacerdotes Que han fallecido A causa de este virus COVID-19 O de alguna enfermedad Por el eterno descanso De quien en vida fue también Nuestra hermana Virginia Cadena Gutiérrez Descanse en paz Así sea Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden Y no nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena aire de gracia Señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega madre por todos nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena aire de gracia Señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega madre por todos nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena aire de gracia Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega madre por todos nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Y Gloria al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén María es madre de gracia Madre de misericordia En la vida y en la muerte Amparanos Gran Señora No te olvides de nosotros En aquella última hora Virgen Santísima Abogada nuestra Pues Jesús mío Perdona nuestros pecados Libranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Especialmente a las más necesitadas De tu santa y divina misericordia Así sea Ave María Purísima Sin pecado concebida Ave María Purísima Sin pecado concebida Bendíceme divino salvador del mundo Guía mi vida con tu luz misericordiosa Y siempre ilumina nuestros pasos Santo patrón del salvador Vela por mí sin cesar Si tropiezo Tiende tu mano hacia mí Si cien veces caigo Cien veces levántame Si yo te olvido Si yo te olvido Tú no te olvides de mí De los peligros del mundo Asísteme Quiero vivir Y posarme bajo tu mando Quiero que mi vida Te haga sonreír Mírame con compasión No me dejes Jesús mío Y al fin Sal a recibirme Y llévame junto a ti Tu bendición Nos acompaña Hoy, mañana Y siempre Creo en Dios Padre Creo en el Espíritu Santo Jesús, fruto bendito de tu vientre Danos sacerdote según tu corazón Así sea Te rogamos Señor La paz Ruega por nosotros y concedernos la paz Santa María reina de la paz Ruega por nosotros Y concedernos la paz Santa María de Guadalupe Ruega por nosotros San Miguel Arcángel Y concedernos la paz Confirmaste los misterios de la fe con el testimonio de los profetas Y prefiguraste maravillosamente nuestra perfecta adopción Como hijos tuyos Concedernos Te rogamos Que Escuchando siempre la palabra de tu hijo El predilecto Seamos un día Coherederos De tu gloria Por Jesucristo nuestro Señor Amén Venid Adoremos al soberano Rey de la gloria Salvador del mundo Salva la nación Que en ti confía Dulce madre No te alejes Tu vista de nosotros No apartes Ven con nosotros A todas partes Y solo nunca nos dejes Ya que nos quieres Tanto como una verdadera madre Haz que nos bendiga el Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén Divino Salvador del mundo Salva a tu pueblo Que en ti confía Santa María reina de la paz Ruega por nosotros Y concedernos la paz Amados hermanos Gracias Infinitamente gracias Que nos han acompañado A vivir juntos Y al Santísimo Rosario Iniciamos la novena En honor A nuestro patrono divino El Salvador del mundo Patrono De nuestro país El Salvador Invitarles A orar A rezar siempre Por la paz En el mundo entero Por la paz En sus hogares En sus países En sus comunidades Y sobre todo Por la perseverancia De cada uno de nosotros Y por nuestra Santa Madre Iglesia Invitarles siempre A compartir Nuestra página De evangelización El Santo Rosario Con nuestro hermano Carlos Galo Compártanla Que llegue A más amigos A más amistades A más conocidos Para poder ir creciendo En familia digital En Cristo Jesús Y en María Santísima Recuerden muy bien Alcen las manos Arriba las manos Junten las manos Y siempre estar En sintonía Con Jesús y María Un abrazo De paz y bien A todos Y a cada uno De ustedes Bendiciones